El deseo de la Alcaldía del municipio de Bello es poder contar con 200 policías más, una petición que han hecho al Ministerio de Defensa. En la actualidad por turno hay un policía por cada 10.000 habitantes en un territorio que comprende 135 barrios, 11 comunas, el corregimiento de San Félix y 20 veredas, con una población de 650.000 habitantes. Entonces esperamos que se respete esa cifra y si no por lo menos que el 50% de agentes de los solicitados lleguen, lo que significaría un aumento a 33 cuadrantes en el municipio de Bello. Hoy el municipio cuenta con 258 policías en 21 cuadrantes que se dividen en torno de 60 uniformados para patrullar el territorio. De encontrar respuesta en la petición, esos hombres serían destinados a reforzar la seguridad en zonas como Cabañas y la Autopista Norte. Estaríamos reforzando zonas como el barrio, todo el sector de Cabañas, Cabañitas, Barrio Obrero, cuadrantes sobre la Autopista Norte, estaríamos reforzando el sector de la vereda Granizal, también ampliando algunos cuadrantes en las comunas 5, 6, 7. Antes de finalizar 2015 al municipio deberán llegar 50 motocicletas y 5 camionetas para reforzar el parque automotor con recursos de la Administración Municipal y el Ministerio del Interior. ¡Gracias!